De nuevo, Costa Rica, país con el hermano con el que tenemos y hemos desarrollado proyectos muy, muy importantes a nivel latinoamericano, a nivel internacional, con redes, asociaciones, universidades, grupos de trabajo y ahora, por supuesto, también los vamos a invitar a que conozcan lo que estamos realizando en esos países de América Latina y con la esperanza de que sus grupos y organizaciones y intereses y voluntades compartidas puedan también acompañarnos en la defensa de la educación como un derecho humano, la educación superior como bien público y social, una universidad que se ponga al frente del desarrollo de la política pública en nuestros países, como lo estamos en diversos lados y que nos permita también hacer frente al panorama, al escenario de rechización que se está dando en varias partes del mundo. En América Latina ya lo tenemos en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Costa Rica, en México, sin duda. Desde hace un buen tiempo que están provocando no avanzar en la sociedad del conocimiento, el conocimiento y la responsabilidad social, sino en una sociedad de la ignorancia. Y pues ahora con el reciente triunfo del candidato neonazi en Estados Unidos, pues que refleja exactamente un movimiento de ignorancia, racista, misógino, racista, misógino, me podría yo extender, etcétera. Ahí les dejo a ustedes que le pongan el calificativo, que se les ocurra, pero es verdaderamente grave que haya una potencia con esa capacidad de guerra en manos de un movimiento racista y de ultraderecha, como el que acaba de llegar, y que no son tan distintos con otros gobiernos. Tenemos en frente un escenario muy difícil y para ello tenemos que fortalecer nuestras capacidades para responder a la altura y mejor a este escenario mucho más complicado. Como platicaban ayer algunos colegas de México, tenemos miles de años pasando millones de mexicanos por la frontera. Un murito no nos va a impedir ni pasar, ni entrar, ni regresar. Ya estamos organizando el primer equipo de salto de muro con garrocha, que por más alto que quieran lo vamos a sacar. Y hay miles de túneles donde pasan, y costas, y aire.